y está muy despejado sólo jale tres cajas y estoy sumamente cansado ah que es porque me tocó bajar con dos cajas y luego volver a subir para traer más verdad hay otro monte ahí como como matón que no lo quemó bueno así que quiero explicar cómo se debe sembrar porque debemos tomar en cuenta como explicaba anteriormente que la yema debe quedar hacia el lado y viendo hacia arriba así que vamos a aplicar un poquito de suelo y se mandó a picar les quiero explicar que yo mandé a picar con azadón porque el suelo estaba muy compacto entonces lo que yo quiero es que el suelo esté un poco suelto para que la raíz se pueda desarrollar de la mejor manera porque cuando un suelo está muy compacto lo que pasa es que al estar demasiado duro el suelo la raíz no se desarrolla bien entonces hay problemas y problemas digamos en en el desarrollo problema en la cantidad de raíz que vamos a tener queremos tener una cantidad de raíz muy buena porque ese es el rendimiento que nosotros vamos a medir entonces por eso se mandó a preparar el suelo de esta manera ya que anteriormente el año pasado yo lo hice de otra forma sólo picado donde iba a ir sembrado cada semilla ahora mandé a ser el surco de una forma diferente y así es como quiero que ustedes vean como yo lo voy sembrando aquí donde los muchachos picaron con azadón podemos ver más o menos de dar una profundidad casi de una pulgada y lo que hago es que he hecho un poquito de tierra y pongo las semillas como lo voy a poner que siempre una yema hacia arriba ok ahora solo procedo a enterrar tiene que quedar más o menos unos dos centímetros de profundidad entonces lo puse acá tomo una cuarta y pongo la otra ok aquí siempre con la yema hacia arriba y lo tapo pongo otra acá me toca estar grabando y estar viendo donde voy a sembrar la semilla así que disculpa si muevo mucho el teléfono pues así es como vamos a ir sembrando ya los muchachos tienen práctica ellos ya lo han hecho anteriormente y así es como lo vamos a hacer así queda sembrado y luego esperamos más o menos unos 45 días cuando ya comienza a salir el brote hacia arriba y esto era lo que les quería mostrar lo que les quería explicar y gracias por ver este vídeo si hay alguna duda alguna consulta yo estaré respondiendo a los comentarios y gracias por acompañarme hasta aquí nos vemos pronto vamos a ver